Evangelio de hoy, jueves 24 de marzo de 2022, primera lectura, lectura del libro de Jeremías, capítulo 7, versículos del 23 al 28. Esto dice el Señor. Esta fue la orden que di a mi pueblo. Escuchad mi voz. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Seguid el camino que os señalo y todo os irá bien, pero no escucharon ni hicieron caso. Al contrario, caminaron según sus ideas, según la maldad de su obstinado corazón. Me dieron la espalda y no la cara. Desde que salieron vuestros padres de Egipto hasta hoy, os envié a mis siervos los profetas, un día tras otro, pero no me escucharon ni me hicieron caso. Al contrario, endurecieron la cerviz y fueron peores que sus padres. Ya podéis repetirles este discurso. Seguro que no te escucharán. Ya podéis gritarles. Seguro que no responderán. Aún así les dirás, esta es la gente que no escuchó la voz del Señor, su Dios, y no quiso escarmentar. Ha desaparecido la sinceridad. Salmo responsorial. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Venid. Aclamemos al Señor. Venid. Aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 14 al 23 En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que, apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada. Pero algunos de ellos dijeron, Por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo he hecho los demonios con el poder de Belzebú. Pero si yo he hecho los demonios con el poder de Belzebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor Jesús, gracias por estar siempre a nuestro lado. Contigo no tenemos nada que temer. Tú nos has librado de las garras del maligno. Tu presencia nos da paz y reconforta nuestra alma. Cada vez que miramos una cruz, recordamos que Tú nos amas y que estás dispuesto a darlo todo por nosotros, por nuestra salvación y nuestra felicidad eterna. Dios nuestro, concédenos la gracia de nunca olvidar que Tú eres Todopoderoso, que ninguna criatura tiene poder sobre Ti, aunque el mundo quiera presentarnos lo contrario. Nosotros queremos estar contigo y no contra Ti. Haznos fieles a Tu amistad. En el Evangelio de hoy había un grupo de personas que no le querían y trataban siempre de interpretar las palabras de Jesús y también sus comportamientos de forma distinta contra Jesús. Algunos por envidia, otros por rigidez doctrinal, otros porque tenían miedo que vinieran los romanos y les masacraran. Por muchos motivos trataban de alejar la autoridad de Jesús del pueblo y también con la calumnia. Si echa a los demonios es por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios, decían. Le ponían delante de una trampa para ver si caía. Por ello, amados hermanos, hay que saber discernir las situaciones, es decir, lo que viene de Dios y lo que viene del maligno, que siempre nos va a tratar de engañar, de hacernos elegir un camino equivocado. El creyente no puede estar tranquilo con que todo va bien. Debe saber discernir las cosas, mirar bien de dónde vienen y cuál es su raíz. En un camino de fe, las tentaciones vuelven siempre. El mal espíritu no se cansará nunca. No por decirnos creyentes, no vendrán las tentaciones ni los malos caminos. Cuando el demonio ha sido expulsado, tiene paciencia. Siempre esperará para volver. Y si lo dejas entrar, se cae en una situación mucho peor que la anterior. De hecho, antes se sabía que era un demonio que atormentaba. Después, el maligno se ha escondido, viene con sus amigos muy educados, llama a la puerta, pide permiso y entra. Convive con el hombre en su vida cotidiana y juega y juega y da las instrucciones. Con esa modalidad educada, el diablo convence para hacer las cosas con relativismo, al tranquilizar la conciencia, anestesiar la conciencia. Y esto es un gran mal. Cuando el mal espíritu consigue anestesiar la conciencia, se puede hablar con una verdadera victoria suya. Se convierte en un propietario de esa conciencia. Nosotros, amados hermanos, como creyentes, tenemos un gran regalo que debemos aprovechar. La presencia de Dios. Él nos acompaña a todas partes y su presencia nos da paz y fuerzas para seguir luchando, para que el bien venza. Sin embargo, ante el mal que vemos a nuestro alrededor, se nos presenta una tentación. Que supuestamente, el mal es fuerte y puede vencer a Dios. Pero no es así. En el Evangelio de hoy, Cristo nos demuestra que Él ha vencido al demonio y al pecado. Jesucristo quiere ser nuestra paz, quiere ser nuestra esperanza. Y esas dos cosas nos harían tanto bien en nuestra vida y las necesitamos todos los días. Paz y esperanza. Solo nos pide una cosa. Que nos entreguemos totalmente a Él. Que en nosotros no haya ningún rasgo de maldad. Que nos esforcemos conscientemente por ser hombres de bien, pero hombres completos. Él dice, el que no está conmigo, está contra mí. Entreguémonos a Dios, amados hermanos, y todos nuestros problemas y pesares. Hoy es un buen día para revisar si hay algo en nosotros que no va de acuerdo con nuestra condición de creyentes. Dios quiere un reino fuerte y consolidado. Nos quiere muy unidos a Él. Nunca has escuchado decir de un hombre que se entregó por entero a Dios y no fue plenamente feliz. Hoy oraré un misterio de rosario pidiendo por todas las personas que están en pecado para que se acerquen a Dios. Amado Señor, recordando esta gran verdad que Tú tienes poder sobre todas las criaturas, tomamos conciencia del gran valor de nuestra vida de gracia. Qué honor, Señor, y qué dignidad tenemos al ser hijos Tuyos. Hijos del Amo y Señor Supremo, hijos del Señor del Universo, Señor Jesús, concédenos la gracia de valorar, de proteger nuestra amistad y también de nunca perder la paz porque Tú permites que todo suceda para nuestro bien. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia Ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.